Música 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 Con el calentón de Herrera señores Ustedes saben que es la página oficial Aquí tenemos que entrevistar a cualquier Persona que sea de Herrera, que tenga proyectos Que sea político, que sea artista Todo porque somos la página oficial de Herrera Y como somos la página oficial de Herrera Cabe en todo, así que nosotros Como este programa es urbano Vamos a entrar a la materia urbana ahora Vamos ahora a conocer un joven Que tiene Algunos tiempos en la música urbana Se ha desarrollado Lo vemos trabajando profesionalmente, quiere decir Que vino una pegada por ahí Pero tenemos que darlo para acá Para que después se pegue, bueno fue el calentón Y se pegó así que vamos a recibir un fuerte aplauso La Máxima HR De Buenos Aires Buenas noches, buenas noches Saluda, ella es Hola, hola, que tal, bienvenido Gracias Javier allá La Máxima La Máxima, vamos a montar de una hora Digo, sí, presiona el de primero Máxima La Máxima, muy buen book en Instagram La Máxima HR Sí, no, tú sabes Luego talento, usted sabe Estamos trabajando Sí, la Herrera ¿Por qué la Máxima? ¿Qué tú hacías? ¿Por qué HR Herrera? La Máxima viene Uno viene bregando con eso de los motores Los Suzuki, la Calibrader y eso ¿Tú te planchabas en noviembre? Calibrader y a veces ya se planchaba Yo lo he intentado ver en la carrera argentina ¿Por qué dónde están los guayones? Juan Seyeso en ese pie Seyeso 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 Ah, tú tienes más ruptura que Tony Hunter En el Darío me saludaban Oye, ¿es del huevo? Papá, yo creo que a ti te pusieron la máxima Fue que tú ibas mucho al Darío Que tú ibas duro No, no, la Máxima porque siempre andaba adelante Yo era lo duro, Calibrader Era lo duro Sí, por la Máxima porque era de lo duro Máxima Vamos a entrar en materia de una vez Eso es lo que te gusta Eso es lo que me gusta Vamos a entrar en materia de una vez De qué sector tú eres De qué hora tú eres Y qué te incentivó a tu participar Y a entrar en el juego de la música Yo soy de Buenos Aires de Herrera La música, ¿qué les digo? Yo soy mecánico, en verdad Lo mío era la mecánica y eso En el taller un día bregando así Escribí pared de bailes en una macota Y yo, pues, vamos a cantar en verdad Yo no vi entrar a la música por el tema del dinero Que hay que invertir eso No tenés un basqueo que te invirtiera ¿Eh? No tenés un basqueo que te invirtiera Exacto A un muchacho hay que darle tanto Mi primera canción la hizo el barrio Mi primera canción Dale un ching a ver, ¿cuál fue? Aquí viene mucho talento Y no se acuerdan de la primera canción Pero, pero, pero Dembow, dembow, pelo mío Dice Lo domingo lo menor, el bloque ocho Andamos chucky La remia está completa Y los hilos Suzuki Es que la fama se aproxima Son en toda la bocina Me clavo donde la vecina En un party de marquesina Allí me topé tu truchita loca Que le de John Bini Tengo un mofle boca fina Con un requete instalado Lo domingo el bajo mundo En la calle cambió el sistema Ya tú no estás viendo a nadie Dice que bailando pegado Me dejamos En mi Suzuki yo ando chucky Tengo los truques A los monos me les muevo Gupi, guupi Usted sabe Los Suzuki Uno sin papeles Corriéndole a los policías Yo te voy a preguntar Eso mismo De la canción Es que como sea la letra Será que te surgía O tú tenías alguien Que te ayudaba en eso No, no Yo mismo Los que uno vive en el barrio Oye, pero Yo tengo un artista Entre mis venas En esa partecita Que él habló Yo pensé una rima Que le seguía Con los seis yesos Y me he puesto seis yesos Porque siempre ando chucky Y le pegaba Y le pegaba Y le pegaba Y le pegaba Máxima Tú sabes que en el género De Herrera Hay muchos talentos Tú lo di Más donde tú Vienes En Buenos Aires Vemos muchos talentos Que se han pegado En estos momentos Y hay muchos que están Que hacen la pegada Como te incluimos En esa parte de ti Es que tú no puedes decir De ese momento en Herrera Ahora mismo Cómo tú lo ves tú Que está saliendo Que está viendo Los talentos en Herrera Está todo bien Hay un sinnúmero de talentos Que todavía no se han destacado Pero que van para allá Por ahí está Calandetino de PL Ángel Parita Henry Free Son menores Yo tengo colaboraciones Con tus niños En Cijolo Todito ¿Y qué tiempo tú tienes ya? En esto de la música Uno a uno Seis, siete meses Yo tengo en esto ¿Y tu familia? Mi familia Al respeto Se han apoyado O no estaba ahí O mejor que le han dado la espalda Le tenía vergüenza a eso En el primer video Yo estaba en el esquí Esperando que yo empezara a grabar Y yo haciendo tiempo Así que aquellos se vayan Yo dije que me lo tenía vergüenza No, no Más y más Tú sabes que uno tiene siempre Un afecto por una gente ¿Quién te inspiró A eso de la música? ¿Qué rapero te inspiró? ¿Cuál fue el que te incentivó a eso? ¿Qué le digo yo? Rochi Tu empeoración Yo me sé canciones Yo me sé canciones de Rochi Que él no sabe Que tú Tú sabes que es Rochi Que él no sabe Que él no sabe Que él no sabe Tú fundiste como Con el loco De una vez ¿Qué es eso? Que uno de los yesos Fue de camino a los frailes Él tenía un video en Herrera Y le caía a traen un motor Y después del Darío Por ahí Fue el accidente Y me jodí un pie Atrás de él Oye, eso Rochi Y me da ese El seguimiento al menor Que oye Yo iba a traer Y se rompe un pie Y se rompe un pie Rochi Él no va a ser como un quito Este sí Este sí No va a ser como un quito Ya tiene experiencia Ya tiene experiencia ya Tengo mi licencia Oye, usted está muy firme con él Vamos al fuego Porque usted está como muy lento Dijimos de Herrera ¿No verdad? De Herrera De los talentos de Herrera ¿Tú sientes buena vibra O tú sientes mala vibra Con los talentos de Herrera Que hay en estos momentos De la misma? No, no El apoyo está al 100 En Herrera ¿De verdad? Por lo menos conmigo Por lo menos conmigo Y tú colaboras con un otro panita Y después ellos te siguen ayudando ¿O no? No hay apoyo No, ellos hay apoyo Claro Pero claro ¿Quién te apoya? ¿Qué es lo que? Bella Corrá Cali 8 Ya y Ácido Esos tigres están activos conmigo Porque ellos están viendo Que uno tiene talento Sí, sí, sí Están abiertos contigo Claro Vienen colaboración con Bella Corrá Con Cali 8 Hay una vaina por ahí La máxima es El flow ¿El flow? ¿Quién? Tú me llamas Bueno, me hago esto Porque yo tengo una soña pintada Y cosas El flow ¿Quién te lo da tú mismo? Yo mismo Y soy complicado con eso La bautiza y se quillan conmigo ¿Y si te mide 10 poloches? No me gustan los poloches Que tengan muchas cosas Buscan unos cisnes Esos tienen muy pocas cosas Tú vas a ser una mujer más Y me todo sé No, yo que vaya Pero bueno No, pero no Porque después que ya esté establecido El baile Él la puede pedir Y se va a durar Media hora sentado ahí Mirando ahí No, después que te ha pegado Lidia Llega uno ¿Cómo se llama? Como el que anda con roche Rubito Póngase esto Gante Después llega uno Como algo un poco A cupirse el paso Póngase esto Yo tengo mi red como roche Y por ahí anda en todo eso tigre Mira, con quién no te gustaría grabar O grabar en Herrera Que tú ya no Con ese punto yo no grabo Ni con ese talento Yo no me monto Yo no monté No, ay, di que en mi mente Así un fulano No, no, en verdad Se monta con todo el mundo Lidia Y se ganja Lidia Llega 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 Ok, con quién te gustaría Entonces de Herrera De Herrera Luego todo brinda Con un artista famoso Que no se llama ¿Va a decir que no? No, no, no Si te digas a ver No, no se llama roche No, no, no 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 Que con el Mariana De allá del barrio Tiene su talento Y todo Esos menores Hay un sinnúmero de talento En Herrera Con lo que está pegado Ahora mismo Usted te han tirado ¿Cómo así? A lo que está en esa Pegado ahora mismo Usted menciona los nombres Claro Dillon Baby Dio Freco Flo 28 ¿Quién más señor Que está pegado Ya de él Claro Ya lo mencionábamos Ya lo mencionaba Pero ya lo que Lo que Con Dillon Baby Se habló de una colaboración Pero eso Todo el tiempo de él Él anda en su diligencia ¿Usted me entiende? ¿Y la aprendid ¿La conoces? ¿La aprendid? Claro ¿La aprendid? ¿Es tuyo? El pan amigo También la aprendid Esos tigres están todos Entonces Máxima ¿Cómo haces de la cusa? Espérate, espérate Espérate Porque ustedes Vamos al fuego Vamos al fuego Vamos al fuego Eh, claro Dillon Baby Tú le dijiste O él te dijo O un agente le dijo No, no Eso fue vibra Yo estaba haciendo un video En el bloque de él Y él estaba ahí Él salió en el video Y todo Y yo claro Que tenemos que hacer una vaina Puyendo en la diligencia Ok, ok Me dijo Claro Uh, que si yo Ok No, no, no Y no se ha dado En verdad El tiempo de Dios No te puede decir Que él no tenga eso Ni que yo El tiempo de Dios Él anda trabajando No, no, no 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 Tengo esa duda Tengo esa duda Yo tiraré para ver qué fue Que le dijo Y lo voy a invitar Máxima Aparte de la música Tú te dedicas El sustento tuyo De donde te lo buscas Tú viste que me quede Pero mecánica que ando nomás Mecánica, exacto De mecánica, tú Tienes un taller O trabaja un taller Ustedes tienen Una vaina ahí Que debería ir mismo En el patio Ahora mismo Ahora mismo Yo no estoy trabajando La mecánica, exacto Pero si tú sabes Bregar con mecánica No tienes picota Tú por ahí Que te digan Chequéame este vehículo O qué sé yo ¿Qué tipo de vehículo Tú arreglas, papá? No sabes, señor Atención a la gente Que necesitas un mecánico En el rey No, no, no No, no, no No, no, no No me quiero Eso sí a la mano No sé qué La mecánica era alta Ahora estamos en música Es lo que te puse Está bien, está bien Yo quiero un artito Yo quise Una fiesta privada Señora, pero papá Vamos a escucharte Un par de versos Ahorita lo llaman a Roche Y papá Chequeando el vehículo Para cantar Vamos a hablar Pero después tú me arreglas El vehículo Que está dañado Se lo arreglamos Roche Si es Roche Él se lo arregla Yo soy Máxima Antes de llegar A los versitos Tú tienes Un par de versos Tú te fundamentas En cuál música Tú andes más ready O cuál O tú haces Diferente Tipos de música Yo canto Lo que yo vivo En verdad El barrio Pero lo que te digo ¿En qué ritmo? ¿En qué ritmo te lo canta? Dembo El dembo El dembo Y por qué tú no te has ido Por un rap Hay un trin Hay un par de cositas Ahí en rap Usted sabe Esperándonos Cosas del momento Cuando tú dices Que tú vienes Lo que se vive En el barrio Tú no puedes dar Por lo menos Un tenillo prohibido Exacto Decir No viene En el barrio Se vive esto No se vive el otro ¿De qué se vive en el barrio? El barrio Usted es de la esquina Usted no es ladrón Ni nada Cruzó Y se lo llevó Por ahí Hay que correrle Sin ser ladrón Y sin nada Hay que correrle Porque aunque no te vayas Ni que va a mandar Para la victoria Y nena Tú va a pasar un mal rato De otra vez en el preso Una presión psicológica De que tú eres ladrón Y tú sabes Cómo son esas gente De Buenos Aires Que son más palomos Que el DH Venga, máxima Y tú se estudias ¿Hasta dónde tú llegaste? Yo llegué A un octavo curso Pero vamos a terminar A la escuela ¿Y no te interesaría Algo tipo Infotec Hacer un taller Algo Música Música Es lo que te es música Es lo que te es música No, no te puedes hacer Es una carrera técnica Porque Infotec Se hace carrera técnica No, pero si tú Tienes oportunidad De terminar tu escuela Sí, la vamos a terminar Tengo un tío mío Arriba encima de mí Con él Lo único que no sobra Tengo un tío mío Encima de mí Con él Él le puede dar Se pueden ir los sábados Ahí le puede dar Sábado Y lleva No, y lo puedo Coger por Zoom También Ya todo está cómodo Eso era antes Que había Que tú tienes que coger Ya tú lo puedes pagar Por Zoom Hay muchas facilidades De tú no salir De tu casa Tú puedes terminar Dos cursos Dos cursos En un solo año Y va a ir a la tarde Y ahí mismo Entra en la carrera Máximo Vamos a dar un par de besos Que tenga por ahí A ver Un par de fragancia Yo canto lo que yo vivo No, no Un par de fragancia Que se nos toca por ahí Yo canto lo que yo vivo Mire Mi bloque El bloque 8 Bloque 8 Yo digo Bloque 8 calentón Bloque caliente Ahí no viven gente seria Vicioso y delincuente A las 5 de la mañana Salen a cota la gente Y se han andado en toda la esquina Esperando a los delincuentes La cigua manipula los metales Choco rompiendo la casa Y brayan en la calle A las celulares Aquí los problemas son personales Te enamoran a tu jefe Eso se vive a diario No le ronque dale Un peine transparente Freno y la presión se siente Y los menores prófugos Por una muerte El choco en decisión Él está negado A que le echen esos 20 Y sabe Él llora Y le suplica Que se entregue legalmente El rip de chocolate Ese verso Yo le hice chocolate prófugo Másima Tú dices Másima Tú dices Que entonces Dembow Pero ese disco En un ram Eso es ram Dembow No, no, no Yo digo en otro Cuando me pego Ojalá y mi vida mejore Cuando Chipi Se prendió a plomo Por los topoporay Por los murmones El componente En bolsillado Tenía diez fones La persecución Era tan grande No le dio tiempo A coger los callejones Y esa gente Le dieron magal y estrella Bajan el libertador Cogían la caña Ese fue el peor error Cruzando un policía Acotado del diablo Fue que se pichó el motor Cayen en el piso privado Con el dolor De que tú estás Tú estás de nada Sale pa la calle A fronteada Y a lo que tú le haces Pa' que te están Tú sabes Si no tienes miedo No tienes miedo Que te jodan los códigos Tú vas a decir algo Que ya sabemos Cómo fue uno de los yesos Sí No, no, no Ah, en ese no te fué sin yesos En RIPA CHIPE Eso no soy yo Esos son los tigres Que andaban haciendo Los mal hechos En la calle Cómo tú te ves Tú te ves Ya estamos Casi Faltan Ocho meses Nueve meses ya Pa' terminar el año Diez meses Estamos en el M3 ¿Cómo se hace? Estamos en el M3 ¿Cómo se hace? ¿No te faltan nueve meses? Nueve meses ¿Cómo tú te ves Terminando 2023 Y hay un talento ¿Cómo tú me dices No viene de pro líder? Pero si tú estás Un proyecto ¿Cómo tú crees Que vas a aprender De la noche a la mañana? Tiene que estar Tu proceso Hay que ir Hasta conocer bien Ya Ya Después que me Vete a ver Cómo tú te ves Porque así tú me dices Hoy Y de esa coña Tú te pegues Pero tú te puedes pegar De un minuto Igual Tú lo dijiste aquí Claro O puede pegar Te saliendo de la puerta Exacto Estamos trabajando Al tiempo de Dios Al tiempo de Dios Dígame usted Queremos estar pegados Mañana mismo Con diez fiestas Pero cuando Dios diga Más que me tienes Mucha música escrita tú Los canales de YouTube ¿Cómo está eso? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? El canal está prendido El YouTube Está prendido En verdad Para ser un nuevo talento Yo suelto un tema Tengo uno con Ángel Parita De Herrera También Tiene 15 mil views En dos meses Nada más Dígame usted Pegado en Herrera Que lo primero En mi barrio Claro Eso Eso de ahí Que sale fuerte De tu barrio Si tú no sabes fuerte De tu barrio Negra No te vemos Como muchos artistas Enseñando alma O haciendo cosas Que hacen muchos artistas Tú no te manejas En esa forma Las letras también De tus canciones Son limpias Eso me gusta Yo lo canto En algunas canciones Porque esas son cosas Que yo las viví Pero estando al lado De ellos fue Porque yo nunca Dique de lo mal hecho Ni nada Pero yo sí crecí Rodeado Que el que no está muerto Está preso Y el que no anda corriendo ¿Tú te entiendes? Y el único que salió De ahí fui yo Dique así Que los policías Me agarran Y no superan Dique que yo no tenga Ni una ficha Ni nada Porque yo ando con tu Tranquilo Tranquilo No superan eso Aquí queda la otra De lo que roba De lo que roba Un ejemplo Que hay unos presos Yo era el único Que podía ir al cuartel A llevarle comida a ese Porque todos los otros No podían Los que no fueron A dejar presos Esto no Esto era Que era frío Exactamente Desde el coro ¿Y cuál era tu enfoque Para nunca caer En esos pasos? Oh, porque el fulanito Está fumando marihuana Ahí Está robando Y me pide 100 pesos Y yo trabajando No le ando pidiendo a nadie Me voy a poner a robar Para estar pidiendo Después No, porque Que el El cosa El cogió La vida más fácil ¿Cuál era la vida más fácil? Trabajar y ganárselo Él sabe Que tenía que romperse Mucho dedo Cada vez Cada vez Se hizo una llave ¿Qué cagón? Entonces dice Para venir lo más fácil La fumada Se fue trabajando eso Con un palote Que me abría ahí Oye Entonces él vio Él tuvo Primero pasó La 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 regla La Pasó la regla Se vio en el espejo Dos tigres Tigres no llegan a nada Traco, robo Chercha Pero en lo que está en Robo Cher Él da un dedo de granado De sacar una goma ¿Cómo tú te has sentido De todas estas heridas Que tú has Ha tenido ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué tú no puedes decir de eso? De todo su proceso Que tú has tenido De eso De eso Dígame usted De eso Que yo no he sufrido En verdad En el barrio De todas formas Para el momento más difícil Que tú has tenido En este proyecto ¿Cuál ha sido? Tú has dicho Coño ¿Qué duro? ¿Qué paro? ¿Qué paro? El sufrimiento Que tuve que vender mi Suzuki Para pagarle unos pretas ¿Qué paro? Sin querer vender Entonces te quedaste a pie Resolviendo con guagüite Y a su tío ¿Quién te acompaña hoy? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo? ¿El acompañante tú? ¿Quién está acompañando? La persona que anda contigo hoy Ah, es David Wall ¿Es David Wall? ¿Es el qué? ¿En el proyecto? Es el manager En el proyecto Es el que te mueve Es la inversionista Es el de los cuatro No, es el manager Es el manejador ¿Tú sabes? ¿El manejador que dice yo? ¿Tú sabes que este programa Un poco corto de hora Nosotros queremos Que tú no tires otro verso Si tienes algo que recalcar De tu proyecto Y tus redes sociales Número de contratación Y fuego En Instagram Pueden buscar A Máxima HR En YouTube A Máxima 08 829 752 4240 Un verso Otro Uno picante Para bailar Uno picante Uno picante Uno picante Los pasate fueron duros Pero otro más picante Más Más sangriento Y más sangriento Y más sangriento Y más vivido No, y dice que lo que está Hablando duro Y va mal Pero Pero Los cristianos No, no, no Usted es un ateo Usted está en contra Los cristianos No, los cristianos No, los cristianos Otra vaina Esto es otra cosa Dale Dale Miren las malas palabras Aquí corta Dejenes pa' allá Dejenes pa' allá Dejenes pa' allá Dejenes pa' allá Ustedes lo Te llamaba robo Ahora le dicen Diligencia Así que hay presa En la casa O ver dinero De tu salvación Pensando aquí Máquina de pila Aquí va a doblar Ya uno no le para Ni a Dickrin Ni nada Uno lo que anda duro Y por allá Ander Creo que la deja pisar Ese lo confirmó Con tira-tira La máxima de HR Gracias por venir Al calentón de Herrera Tú sabes que estamos activos Estamos siguiendo De seguimiento Esperemos que cuando Te he prendido Siga prendido Otra vez Que el no de seguimiento También Que el no de seguimiento No, no La máxima está toda La máxima está toda La máxima está toda La máxima está toda Porque él venía Para acá Yo entiendo A veces Porque el hombre Que no pueden venir A veces no entiende Pero hay otra gente Que ni dice Que lo acusara Y yo le explique A él Porque yo no vine Está todo Está todo Está activo ¿Por qué no vino ¿Qué te pasó? No, no le voy a dar A Torre Yo no conseguí Para comprar un poloche Fue Si cero Si cero Si cero Si cero Si cero Exactamente Máxima Pero Gracias por venir Y yo espero Que de que saque Esa puerta Te llamen Y te he pegado De una vez Y que Siempre siga Diciéndole Y apoyando Los nuevos talentos Que vayan detrás de ti Y que vayan subiendo Que nunca Nunca le de un no Ni una espalda A un nuevo talento Porque Así mi mito Si tú no tienes Para ser un bien A una persona No le hago un mal Claro Ese es mi consejo Para ti Triunfa Mete mano Y mete Música Y música Y música Que cuando vien a ver Una de esas músicas Que te va a llevar a estrellarte Con Dios delante Amén Amén Así será Claro Es un solo Que tiene que entrar Por ahí se ven los otros Señores A esto es todo por hoy Señores Así que nos vemos El otro juez Porque alentón de re Un verso Para despedirme Dale un verso Dale dale En la mansión En la mansión Uno chuki en alta Un solo vacilón Tú nunca le has dado A una comida Con cucharafón El hombre hace su diligencia En la calle Jalando fón Y el suagar loco Que le pica un ojo Para apretar el botón Y la menor No ronca con su sevillana En la cartera Y como 37 Yo vine a poner a mi manera El menor Que cumplió los 13 Praticas a la cartera Y a los 15 A la sesión de fotos Con la teta afuera En mi vida Yo he mal pasado He sufrido He gozado He pasado hasta por Guaremati Hace pila he mandado En Colombia Y a los domingos Todo el mundo Para alterado Y homie Con una alta Que nunca Y cuando lo baja Llegaba Leandro Era el que lo demantelaba Pulidor a la TDA Y el tría Que no se quedaba Si lo abandoné En la esquina De Cris Lo recuperaba Tú volando plato Y esa gente Dándose a cueva A la Álvaro Álvaro Así que señores Nos vemos Ya usted sabe Activo Activen la campanita Suben a ese canal Estamos activos Suben a ese canal